Hola, ¿qué tal? Yo soy Colección Maestra y a continuación vamos a hacer una apertura de sobres del set Astral Radiance. Pues bien, amigos míos, hoy vamos a continuar con este increíble set. Quiero pedir una pequeña disculpa porque me escucho un poco enfermo, pero hay que seguir generando contenido. De hecho, si bien mis ojos se ven un poco raros, pero no estoy bajo ninguna sustancia, solamente es alergia. Pero bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos un sobre de Samurott y a ver qué es lo que nos da. Esperamos estando con el rod de fábrica, son cuatro al frente. Y comenzamos con una energía tipo agua. Criketoon, Wade & C, Turbo, D-Watt, Barboach, Scyther, Eevee, Heracross, The Diursa, Unified Fossil. Y nuestra última carta, Regigigas, holo, buena. Nuestra primera carta holo, esperemos sea un buen presagio. Tenemos esta carta, está bien centrada. La parte de atrás está a un lado más ancho que este, entonces no creo que son diez. Pero de enfrente se ve bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Palkia, aquí tenemos un arte alterno de Palkia, el cual es muy, muy raro de ver. Casi no hay, casi no he visto en videos que saquen mucho esa carta. Al igual que la de Dialga, tengo entendido que son de las más difíciles de conseguir. Pero bueno, vamos a comenzar con una energía tipo oscuro. Temple of Zinno, Ursaring, Feederbolt, Bonita, Cricket Out, Psyduck, Petil, Stantler, Dartrick, Zinno, nuestra última carta, Gaget, holo, vean nada más que bonito está este arte. ¡Wow! De verdad, este ha sido de mis artes favoritos que he visto. Me encanta el arte de la luna. Este detalle está hermoso. ¡Wow! Y perfectamente bien centrada. Esta carta definitivamente la tengo que certificar y se quedará en mi colección. De verdad, no tenía idea de que estuviera esa carta en holo. Yo soy muy, muy fanático de ese tipo de artes. Me encanta siempre que estén en un paisaje que ya sea nevado o a la luz de la luna, lo que sea. Ese tipo de artes me gusta. Vean nada más que mal cortadas vienen estas cartas. ¡Wow! Estas cartas vienen horriblemente mal cortadas. Comenzamos con una energía tipo agua, Sweet Honey. Vean nada más. Cránidos, Piloswine, Psyduck, Driflum, Sudogudo, Magnemite, Rals, Hipopotas. Y nuestra última carta es un Mamoswine que pudo haber sido hermoso en holo con nieve. Pero bueno. Hisuyan Type Lotion. Ah, de hecho sí tengo la cara yo ahorita con ese Type Lotion todo oído. Y ya saben que para ganarse los códigos los invito a dejar su like, ya que eso me ayuda a llegar a más personas y ayudan a que se promueva el canal. Vamos a comenzar con una energía tipo acero, Hipodon, Energy Loto, Quilava, Vermite, Hipopota, Zyndaquil, Scyther, Growlite, Hisuyan Snarcher. Y nuestra última carta es un Lifion que pudo haber sido holo. ¡Wow! ¿Qué está pasando con esto centrado, eh? De verdad son muy malos. Muy, muy malos cortes que tenemos aquí. Carta Peso para nuestros amigos estafadores. Vamos a comenzar con una carta Vistar. Hisuyan Overquill, Kamado, Noctol, Chatot, Bronzor, Rowlet, Oshawott, Scyther, Feederbolt. Y nuestra última carta es una Iridac que es holo. Esta ya la hemos sacado. Entonces, nada del otro mundo, nada del otro mundo. Definitivamente mi carta favorita hasta ahorita es Gallade. Ese arte está increíble. Vamos a comenzar con una energía tipo eléctrico, Unified Fossil, Bronzor. Esta carta está increíble, vean el arte que tiene. Y nuestra última carta es una Vespi Queen que no es holo. Nada del otro mundo. Guau, que horribles cortes. Vamos a comenzar con una energía tipo fuego. Silin, Hazov, que lo pusieron por primera vez en Uncummon. Me sorprende. Gardenias, Vigor, Toyepi, Chatot, Magnemite, Teddiursa, Hisuyan Snizzle, Chatot. Y un Hisuyan Arcanine que hubiera estado perfecto en holo. Pero no lo pusieron así, entonces, ni hablar. Igual que Hisuyan Ursalun hubiera estado hermoso en holo. Pero pues, Pokémon, a veces se les va el rollo. Y comenzamos con una energía tipo agua, Cranny 2, Golduck, Switchcart, Sudogudo, Magnemite, Rals, Hisuyan Snizzle, Misdrabass, Misdrabass otra vez. Y un Regieleki que no es holo. Último sobre, mis amigos. Último sobre. De verdad, inclusive si no llego a sacar una mejor carta que esa, me voy súper feliz con la carta holo de Gallate. Vean además, qué horrible corte. No puedo creerlo. Por eso es una broma. Vamos a comenzar con Tybull. Oh, esta es la rare que ya la regué. Energía, Dartrix, Driflim, Grand, Bronzor, Ruflet, Hisuyan Quillfish, Roled, Hisuyan Quillfish y Driflim. Entonces chicos, definitivamente la mejor carta no fue Regigigas, fue Gallate. Me encantó este arte. Este arte lo tengo que certificar sí o sí. No tiene ninguna preline. Si te gustó el video, por favor, te invito a dejar tu like, a compartirlo con un amigo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.